Hola, ¿te importa que me sienta aquí? No, claro ¿Queda mucho para tu tren? Espero que no ¿Y eso? ¿Tantas ganas tienes de irte? Sí, no aguanto más aquí Vaya ¿Y quién te espera allí? ¿A dónde vas? Un par de colegas ¿Y esa foto? Un recuerdo ¿Sólo llevas ese libro? Sí, va conmigo a todas partes ¿Y de qué va? Mi diario Feliz, espero No mucho, la verdad Por eso quiero irme de aquí Bueno, todavía no lo has terminado Puede que las próximas páginas sean mejores No lo creo Joder, como tenga que esperar un minuto más Tendré que ir a hablar con el de la ventanilla El que me vendió el billete ¿Me dejas verlo? Hombre, por lo menos Tienes buen asiento Junto a la ventana Así podrás ver cómo avanza el tren En estos casos Es mejor verlo desde la primera fila ¿Seguro que quieres irte? No hay razón para quedarme Siempre hay alguna Aquí no me queda nada Eso nunca se sabe Dani Quédate No tienes por qué rendirte de esta forma ¿Para qué has venido? Para que no lo hagas Pues ya es tarde Dani, espera Si subes ahí no habrá vuelta atrás Te agradezco mucho lo que hiciste por mí Pero ya es demasiado tarde Dani Buen viaje Ya te dije Que esta mierda le de la buena No hay razón para que qu indika esto No hay razón para que quificme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.